Un hombre apuñaló a su esposa en Guaymallén. Huyó de la casa borracho y con su vehículo después chocó el portón de la casa de sus padres y allí fue detenido por la policía. El hecho ocurrió durante la madrugada del sábado cuando esta mujer resultó herida tras una discusión con su pareja cerca de las 4 de la mañana en días de Solís al 230. El hombre la emprendió contra su esposa con un arma blanca en la cabeza y el abdomen. Inmediatamente escapó de la casa en una camioneta Amarok color gris. La mujer fue asistida e internada en el hospital italiano donde los médicos constataron las heridas cortantes y decidieron su internación con un cuadro estable. Pero una hora después del hecho la policía recibió un llamado a través del 911 que ubicaba al protagonista de este suceso y al autor material de las heridas en aparente estado de ebriedad y en un choque. El hombre de unos 37 años impactó con su camioneta de lleno contra el portón de la casa de sus padres a donde, se entiende, habría ido a buscar refugio después de cometer tal atrocidad. Quedó detenido, fue trasladado a la comisaría 25 y el caso lo está investigando la oficina fiscal número 8 de Guaymayer.